Buenos días de comunicación, licencia, voy a comentarles lo que ha venido ocurriendo hace dos semanas, aproximadamente, el 16 de mayo, veníamos para acá, para la ciudad de Chihuahua y nos siguió caro, no le tomamos mayor importancia, pensamos que fue a lo mejor una coincidencia, después cuando nos íbamos a devolver, se nos atravesó una camioneta, la cual días después vi en Nuevo Casas Grande, ya fue cuando me llamó un poco la atención, pero igualmente continuamos haciendo el trabajo. El pasado sábado 22, fuimos a un poblado llamado Monte Verde, que está a unos 60 kilómetros de región Janos, ahí estamos haciendo procedimiento apoyando al precandidato presidente municipal, David Ramírez, y a la candidata síndico, Ilari Ochoa. Cuando el candidato presidente municipal iba a una cuadra delante de nosotros, yo iba con la candidata síndico. En eso entré a una casa, me estuve platicando ahí con algunas personas, y las personas que iban conmigo, se adelantaron aproximadamente 10 metros, más o menos. Cuando veo a una persona en la esquina, una persona de gorra negra, con gafas oscuras, y me hace una seña, así como de que ya te vi, pero pues lo ya ve y yo no sé, me conoce, ¿no? O por lo menos. Terminamos de ahí, noche, llegué a mi casa como a las 10 de la noche aproximadamente, me metí a bañar, después salí al patio, porque el agua ahí no estaba muy caliente. Salí al patio, revisé, entré a mi casa, le dije a mi marido, le dije, ya me voy a acostar, le dije, hasta mañana. Como a las 1.50 de la mañana, me toca la ventana de mi recámara, que da al patio, y que aparte no tiene acceso por ninguna parte, más que entrar por la casa, ¿no? Me toca la ventana, y obviamente, pues sabía que alguien estaba en el patio, me levanto, le grito a Rosmaría, entonces que llama a la policía, porque creo que alguien está en el patio, llamamos a la policía, llamé también a un primo, y llegaron en 3 o 4 minutos, ya estaban ahí, entramos al patio, 3 policías, mi primo y yo, entonces usando, vimos un papel tirado, en donde...